Pagado, su contenido no refleja las opiniones de WSPS o de sus empresas afiliadas. Gracias Alejandro por esta gran oportunidad que nos brindas aquí en Los Ángeles, California. Para todos nosotros estamos muy bendecidos con esa humildad que nos has proporcionado y estamos billetándonos. Aquí en Los Ángeles estamos recibiendo el seminario. Esta información que nos ha dado el doctor Cardona es lo máximo. Yo siempre paraba quebrado, pero ya con esto lo veo más claro que el agua, lo veo tan simple que me olvido de las deudas de ahora en adelante. Vengo de Boston al seminario de Creando Riqueza con el espectacular Alejandro Cardona y los invito para que vengan a billetarse también. Vengo de Arizona y aquí estoy entusiasmada al seminario y claro, definitivamente les recomiendo que vengan porque los vamos a envilletar. Yo le quiero dar muchas gracias a don Alejandro. Esto acá está cambiando mi vida y mejor dicho ya la cambió y estoy completamente emocionado y agradecido por esta oportunidad. Y estoy envilletada desde Los Ángeles. Me siento muy contenta, muy contenta y agradecida con Dios y por esta linda persona y es una persona muy agradable que nos quiere ayudar a todos los latinos. Y aquí nos estamos envilletando. Desde Los Ángeles quiero agradecerle a Alejandro Cardona por este seminario tan maravilloso que abarca lo espiritual, lo mental, lo financiero, abarca muchas cosas. Es un seminario tan completo. Muchas bendiciones a él y nos estamos envilletando. Nosotros venimos de Santa Bárbara a escuchar el curso de Alejandro Cardona. Venimos referidos por nuestros padres que ellos fueron al primer seminario en Florida. Estamos aprendiendo mucho de todo lo que él nos ha venido a explicar que es algo completamente nuevo para nosotros. Es otro mundo de oportunidades, por así decirlo. Aquí los jóvenes de Los Ángeles nos estamos enviando. Muchas gracias a Alejandro Cardona por este conocimiento súper valioso. Este es una inversión excelente, muy recomendado para todo el mundo. Y bueno, eternamente agradecido a tu ayuda, de verdad. Muchas gracias. Estamos aquí tomando curso del señor Alejandro. He tomado otros cursos, pero ¿sabes qué? No es nada comparado. El señor Alejandro sabe enseñar, sabe lo que dice y me estoy envilletando desde Los Ángeles, California. Yo los invito aquí. Vengan, hagan su reservación y nos vemos la próxima. Desde Los Ángeles nos estamos envilletando. Desde Los Ángeles nos estamos envilletando. Desde Los Ángeles nos estamos envilletando. Desde Los Ángeles me estoy envilletando. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Un saludo a Jaime Bailey. Estamos muy agradecidos por el seminario, por las enseñanzas que nos está dando Alejandro Cardona. Y de verdad que nos estamos envilletando. Bailey, yo te sigo desde que empezaste en Perú. Y te he continuado siguiéndote hasta que llegaste acá. Y yo estoy como 20 años aquí. Y por ti conozco a Alejandro Cardona. Y les he comenzado a seguir a los dos. Y actualmente me estoy envilletando porque yo estoy en su seminario. Lo vi por internet a través de Jaime Bailey. Y aquí veo la realidad. Estoy muy emocionado con todo lo que estoy aprendiendo. Tan pronto, lleno de energía. Y me estoy envilletando. Hola Jaime, ¿cómo estás? Ante todo, agradecido porque gracias a que te sigo por Facebook. Pude enterarme de todos estos excelentes programas que otorga Alejandro. Ahora estoy muy contento acá desde Los Ángeles. Escuchando este excelente entrenamiento en lo que es la inversión en la bolsa de valores. Vine específicamente a este evento. Vine el viernes, me voy mañana. Hoy termina el evento. Y estoy muy contento y agradecido contigo. Y acá desde Los Ángeles envilletándome. Jaime Bailey, ¿cómo estás? Te queremos en Los Ángeles. Te estamos viendo siempre. Estamos aquí viendo a Alejandro. Gracias por apoyarlo. Porque el público latino se está abasteciendo de este señor hermoso. Y estamos acá desde Los Ángeles envilletándonos. Y seguimos en la mega. Que todo se pega. Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que nos estás haciendo para aprender. Gracias por ser un gran hombre y por darnos aprendizaje también a nosotros. Los Ángeles nos está facilitando. Mi opinión personal de este seminario que ha sido impresionante. En realidad nunca pensé que podía aprender tanto para invertir en la bolsa. Pensé que era un sueño un poco lejano y complicado. Y gracias a Alejandro, sus conocimientos y su disposición de compartirlos con nosotros, he visto que es posible. Así que se los recomiendo a todas las personas. Alejandro es una gente espectacular. Nos ha dado sus conocimientos que le han costado años y años y te lo pones todo masticadito en la boca. Quiero decirle que todo el que quiera puede venir y asistir porque esto está abierto para todos. No importa la edad, no importa si has estudiado, no importa si eres como sea, todo el mundo tiene la misma posibilidad. Los esposos nos estamos envidiatando. Siempre he pensado que, bueno, el que entre la miel anda algo se le pega. Yo decía, el que anda entre el dinero también tiene que atraer el dinero. Y milagrosamente, maravillosamente aparece ahora Alejandro que nos está enseñando de una forma tan fácil, tan elemental después de él investigar y sacrificarse buscando fórmulas para invertir con ganancia. Gracias a él, entonces, ahora estamos aprendiendo de una manera muy fácil y muy sencilla. Gracias a su generosidad, estamos aprendiendo a invertir y nos estamos envidiatando. Vengo de Austin, Texas. Tuve que manejar, tuvimos que manejar con mi esposo. Y la verdad, no nos arrepentimos. Estamos muy contentos de estar aquí y pues para adelante con Alejandro Cardona. Aquí es verdaderamente donde vas a tener los conocimientos para envidiatarte, mi hermano. Felicidades de verdad, Alejandro, por todo este esfuerzo. He aprendido muchísimo y pienso que todo el mundo que ha estado aquí ha aprendido demasiado hoy. Entonces, bueno, me estoy envidiatando y espero que ustedes también lo hagan. El seminario, aparte de darte independencia financiera, también es muy motivacional. O sea, que te enseña a tener seguridad en ti mismo, a no dejarte llevar por las emociones. Eso me parece muy interesante y me parece que se lo recomiendo a toda la gente. Quiero que el público sepa que hay muchas promedios, hay muchas informaciones allá afuera que te prometen Villas y Castillas y muchas cosas que son mentiras. Yo le puedo decir que en el día de hoy lo que he aprendido, lo que me han enseñado en vida real, que sí se puede y que sí existe este sistema, que sí funciona en este país. Gracias. Vengo de España, vine a ver el seminario de Alejandro y me va fantástico. Yo vengo de los Países Bajos, o sea, Holanda. Yo tengo unos años aquí viviendo y para mí es un privilegio estudiar de Alejandro y él me ha ayudado mucho ya en el pensamiento porque comienza con los pensamientos, cambiarlo, y ahora me voy a enriquecer. Vengo de España y llegué anoche al curso del seminario. Excelente, de verdad que es súper interactivo, lo explica súper bien. Vengo de España, de las Islas Canarias concretamente, y el seminario me está pareciendo increíble porque es sumamente práctico. En España nos estamos envilletando, sí señor. La verdad estamos muy contentos porque estamos en el lugar correcto, con la persona correcta y con el maestro que nos ha enseñado grandes cosas. Y la verdad que para nosotros, los nicaragüenses, esto es maravilloso. Y creo que de aquí en adelante vamos a hacer mucho dinero. Venimos desde Nicaragua y nos estamos envilletando. Vengo de Venezuela a la ciudad de Orlando, Estados Unidos, a este gran seminario de Alejandro Cardona. Mis palabras de esta actividad de hoy es simplemente espectacular. Primera vez que voy a un seminario donde realmente te enseñan a envilletarte, a hacer dinero de la forma más sencilla. Alejandro Cardona, gracias por este gran seminario. Vine desde Tampa hasta Orlando a este seminario grandioso. Primeramente agradecido con Dios por ponernos a Alejandro en el camino. Y me ha parecido estupendo el abanico de opciones que te brinda Alejandro para poder lograr la libertad financiera. Estamos en Orlando, aquí en el seminario, creando riqueza, trayendo a mi hija de 14 años para aportarle lo que es educación financiera y que se le haga más fácil lo que viene adelante, sea que sea lo que ella escoja y que vaya a estudiar y que vaya a ser como un complemento para su vida. Tengo 14 años y bueno, en este curso he aprendido mucho de educación financiera y siento que esto de verdad me va a ayudar en el futuro y tengo una ventaja sobre mucha gente de mi edad que no tiene la oportunidad de saber muchas cosas ahí. Muchas gracias. Hola, venimos de Miami y no a ver a Disney, sino a ver a Alejandro Cardona en el seminario. La hemos pasado demasiado bien y hemos aprendido mucho. Y nos estamos envilletando. Al conocer la información de esta conferencia vine de Tampa hasta Orlando y me ha sido muy grata la visita porque he aprendido mucho. Quiero hacer una invitación completamente formal a todos los cubanos de la Florida. Los invito a que tengan esta oportunidad, que aprovechen esta oportunidad, esta opción y les recomiendo que no se van a arrepentir. Quise traer a este seminario a mi hija Gabriela, ella tiene 20 años y quiero que ella empiece una libertad financiera desde ya. Pues hasta el momento me ha parecido muy chévere, yo recomiendo a todos los jóvenes que vengan que es una oportunidad, bueno, uno desde tan joven pues empezar con esa mentalidad y bueno, a entender todo de esta manera, pues no es excelente. Vengo de Tampa, mi nacionalidad es la venezolana, invito a toda la comunidad latina que venga y asista a este evento, súper especial. Con poco dinero te puede hacer millonario, o sea, desde Venezuela, desde Tampa, nos estamos envilletando. Me ha parecido excelente, de verdad que las puertas es impresionante cómo se van abriendo a medida que vas conociendo las herramientas de trabajo que él te está dando para hacerte, como dicen ya, el envilletado. Hacer dinero, a eso vinimos y lo vamos a lograr con el favor de Dios. Gracias, Alejandro. Estoy en el seminario Criando Riqueza, está excelente, se lo recomiendo a todos los mexicanos y todos los latinos que quieran venir aquí, me estoy envilletando, hermanos. Vénganse, esto está para ustedes. Para mí es un privilegio estar en este lugar, privilegio de conocer a Alejandro Cardona en este maravilloso seminario, en el cual es una persona que transmite, es una persona que sabe enseñar y es una persona que hasta ahora me ha transmitido todos sus conocimientos y espero que Dios le siga bendiciendo a él para que nos siga enriqueciendo a todos nosotros, no solamente con el dinero, sino con los valores que nos está transmitiendo para nosotros poder recuperar muchas cosas que el comunismo, por lo menos en el caso de Venezuela, pudimos perder. Así que los motivamos a él a seguir adelante, que Dios le dé mucha salud y a todos los que estamos aprendiendo a ponerlo en primer lugar. Que esta experiencia ha cambiado mi vida, mi mentalidad. Como maestra veo que el concepto de enseñanza de Alejandro es muy claro, muy bueno. Así que a todos los puertorriqueños que están aquí en la Florida Central y en Puerto Rico, les invito a que sean participantes de este seminario. Es una experiencia increíble para tu mente cambiar ese chip y seas libre financieramente. Así que vengan con nosotros porque se van a envilletar igual que yo. Muchas bendiciones. Gracias, Alejandro, por esta gran oportunidad que nos brindas aquí en Los Ángeles, California. Para todos nosotros estamos muy bendecidos con esa humildad que nos has proporcionado y estamos envilletándonos. Aquí en Los Ángeles estamos recibiendo el seminario. Esta información que nos ha dado el doctor Cardona es lo máximo. Yo siempre paraba quebrado, pero ya con esto lo veo más claro que el agua. Y lo veo tan simple. Qué bendición escuchar tantas personas llenas de alegría, de esperanza. En el mercado de valores es algo maravilloso. El día de ayer tuvimos una clase online. Quería decirle a los estudiantes que felicitaciones porque las proyecciones, todo lo que hicimos el día de ayer, por ejemplo, con la acción de Apple, dio más del 100%. Hoy tengo al final del programa un alumno muy especial que quiere compartir su testimonio de cómo le ha ido. Y esto yo lo he traído porque es una persona que tiene mucho éxito en negocios y esto. Y se dio cuenta del poder de lo que aprendió y está maravillado. Le agradezco mucho. Ya lo van a conocer. Y acabamos de llegar de la ciudad de Orlando que fue un éxito total y absoluto ese evento. Quiero enviarles un saludo muy especial. Gracias a todas las personas que asistieron, el conocimiento y lo que tuvimos la oportunidad de compartir como hermanos latinos que somos fue extraordinario. Muchas personas de Venezuela nos acompañaron allá. También habían personas de Cuba, de Puerto Rico. Vino mucha gente de Puerto Rico también. Países como México. Camilo, bienvenido. Estuvo representante de México, de Honduras, Guatemala, Salvador. Muchísima gente del Perú. Mucha gente del Perú, de Ecuador. También recuerdo una señora de Chile. Siempre van personas también de Argentina. Personas que hablan portugués. Se aparecen allá porque entienden algo de español. Y ha sido extraordinario lo que pasó en Orlando. Ustedes vieron los testimonios. Tuvimos una experiencia maravillosa. La gente salió llena de energía y de conocimiento. No es solamente tener energía. No es solamente tener actitud. Es aprender a hacer cosas específicas para hacer dinero. Y allá tuvimos un entrenamiento muy especial. También estuvimos introduciendo nuevos términos en la vida de las personas. sobre finanzas, sobre inversiones. Y ahora hay una serie de posibilidades que ya muchas personas están haciendo parte de sus vidas. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Pronto vamos a tener... Camilo, vamos a estar en Houston, Texas. Recuerden, vamos a estar en Houston, Texas. Ahora en marzo podemos colocar el flyer. Houston, Texas, 7 y 8 de marzo. Los espero allá en el Hyatt Regency Houston. En 1200 Luciana Street, Houston, Texas, 77002. Pueden llamar al 855-289-6285. Hemos hecho muchos eventos en Texas en el 2019. Tuvimos la oportunidad de estar allá varias veces. El respaldo fue total. Muchísimas personas de México, de todos los países, representados en nuestro origen latino. Pero con ganas de salir adelante, con ganas de cambiar. Así que les repito, vamos a estar en Houston, Texas, 7 y 8 de marzo. Es una bendición. Esto es ya, Camilo. Esto es cuestión de tres semanas estamos allá. Así que prepárense las personas de Houston. Porque hay algo grande que estamos preparando para ustedes en esa ciudad. Y posterior, ya viene Miami. Que les digo algo especial que tiene la ciudad de Miami, que es nuestra base, digámoslo así. Ustedes ven que es 14 y 15 de marzo. Pero les digo una cosa, quedan 20 cupos. O sea, es Miami siempre. La gente se prepara desde mucho antes a acompañarnos en este evento que está cambiando la vida. Miles de personas hoy han recibido quién sabe cuántos testimonios de agradecimiento. Desde Brasil me escribieron, me han escrito en Europa, en todas partes del mundo. Así que vamos a estar en Miami. Recuerden, por favor, Miami. Vamos a colocar el flyer nuevamente. Vamos a estar en Miami, Florida, 14 y 15 de marzo. Los espero allá. Prepárense para recibir una impartición financiera bien poderosa que va a cambiar sus vidas. A través de estas formas que nosotros enseñamos en el seminario, ustedes pueden lograr su libertad financiera. Y en este país es muy importante ser libre financieramente. Usted puede tener su trabajo. Usted puede tener su negocio. Pero es importante aprender a ganar dinero extra, a ganar de otras formas. Porque a veces los negocios, Camilo, son lentos, a veces se demoran, a veces dependen de un contrato o de una licitación. La pregunta es, y mientras todo esto se está esperando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un mercado poderosísimo que, de hecho, hoy fue la reunión de la Reserva Federal, Camilo. La Reserva manifestó menos preocupación sobre el crecimiento económico de este país. Y el mercado hasta ahora ha tomado la decisión correctamente. Así que seguimos al alza. Aunque el día de ayer, Camilo, y tú eres testigo, Apple tuvo una caída del 2.5%, cosa que tú sabes muy bien. Yo ya lo había adelantado antes que cualquier analista en el mundo entero. Así que le damos gracias a Dios por toda esta visión y estas oportunidades que hemos podido. El vecino, el que te he contado de los millones de dólares, me mandó otro texto. Muchas gracias. Porque en este caso, cuando tú tienes 2 o 3 millones de dólares en acciones, 2. algo por ciento es un montón de dinero. Así que, ¿y cómo fue tu experiencia en el seminario? Camilo, nos estuvo acompañando allá. Magnífica, no solo por esa vibra que dices, sino también porque pude ver personas de Europa, españoles, holandeses. Mucha gente de España, sí. Vi gente increíble que venía al viaje y que tenía una energía antes de empezar el seminario. Ya estaban de los más contentos y de los más felices en el salón. Mira, la otra cosa que impacta es que cuando termina una larga jornada, porque es la larga jornada de aprender, las personas tienen la misma energía que al principio. Tienen la misma felicidad, van contentos. Dicen que están espiritualmente motivados, además de educación. No se pierde esa oportunidad. Tal como decía un muchacho en los testimonios, esto es para todos los cubanos. No, esto es para todos los venezolanos. Esto es para todos los latinos que quieran cambiar su vida. Así que están a tiempo en Houston, Texas y en Miami. Los tenemos allí, al doblar de la esquina. No, muchas gracias también a todas las personas. De hecho, dentro de los asistentes hubo personas de la policía, lo cual nos agradó mucho. A mis clases a veces van personas federales y me dicen, Alejandro, lo felicitamos porque usted está haciendo las cosas de la forma correcta. ¿Por qué? Porque en la calle también hay gente que anda pidiendo plata, que venga le manejo. Usted nunca le entregue su dinero a nadie porque esa persona no va a terminar bien esa relación. Usted tiene que aprender a manejar su propio dinero y a tomar sus propias decisiones y a ser más astuto con todas las decisiones financieras. Yo le voy a dar en este seminario, creando riqueza, mi experiencia como latinoamericano que soy, en este país, cómo he podido pasar de cero a algo importante. No solamente en las inversiones, Camilo, tú eres, sino también en los negocios, en los medios. Como persona, como inversionista, quiero compartirles cuáles son las claves del éxito para que usted también prospere en esta hermosa nación. Algo impresionante en la vida de Alejandro es que una persona que tiene tan buenos resultados en la bolsa, dedique parte de su tiempo, aún así, a dar clases en los seminarios. Oígame, una persona que obtiene ganancias de 20 mil, de 30 mil dólares, ¿usted cree que necesita sentarse delante de un auditorio a dar clases? Esa es su vocación de profesor. Aprovechala para que tenga una vida mejor, como mismo lo logró. No, y qué es lo que me motiva a hacer eso. En Orlando en particular, habían dos jóvenes, que ellos saben quiénes son, cuando les diga, dos jóvenes adelante y un joven también de un jacket orange, naranja, en la parte de atrás. Y yo quedé admirado de cómo estos niños, unos de origen venezolano y otros de origen centroamericano y cubano, ponían atención a estas cosas. Para que a ti te ponga atención un muchacho de 18 años con toda la información que hay y no se paren, ni siquiera salgan a los breaks, es porque estos muchachos de verdad quieren cambiar su vida. Y yo les envío un saludo, me voy a enfocar mucho en ustedes allá cuando nos volvamos a ver. Y así son las cosas. Si ustedes se enfocan, terminan sus estudios, empiezan a hacer sus negocios y empiezan a aprender a invertir, ustedes van a tener una ventaja frente a todos los demás. Y yo quiero felicitar a todos esos jóvenes, también adultos, mayores que nos acompañaron. Y muchachitas, jovencitas, jóvenes que iban con sus madres. Con sus madres. Muchachitas que también estaban con 13 años, 14 años, dedicadas, concentradas en lograr el éxito a través del seminario. Así que recuerden, este evento de Orlando estuvo full, full, full. Asimismo va a estar Houston, Texas. Recuerden, vamos a estar ahora la primera semana de marzo en Houston, Texas. Vamos a estar en Miami la segunda semana, Houston, Texas, 7 y 8 de marzo. Y en Miami vamos a estar el 14 y 15 de marzo. Así que vamos a comenzar con los análisis de las gráficas. Vamos a comenzar con los gráficos, por favor. Muy bien. En S&P 500 seguimos en tendencia al alza. El día de ayer se presentó una visita nuevamente a una parte muy especial que visita el S&P 500 en nuestras estrategias. Y el día de hoy ya las personas han tenido más del 100% de utilidad con estos instrumentos. Facebook ha tenido también comportamientos alcistas. El día de ayer no entré por ciertos patrones que vi, pero la acción ha seguido subiendo. Está en zona barata y es probable que siga subiendo. Es probable que siga su tendencia al alza como lo ha mostrado el día de hoy. La acción de Apple ha sido la estrella. Puede continuar subiendo durante la semana, pero ya al día de hoy, del día de hoy al día de ayer, como el invitado que tengo va a compartir, tuvimos ya rentabilidades superiores al 100% en este instrumento. Y ha sido una gran bendición poder escuchar todos los testimonios que tuvimos por nuestras técnicas y también el aprender a esperar y el aprender a soportar ciertas cosas que van a ocurrir en este proceso. Pero al día siguiente ya tuvimos una rentabilidad muy importante. Siguiente, por favor. La acción de Netflix todavía no ha dado respuesta de ayer a hoy, pero está la probabilidad de que todavía en estos dos días siguientes podamos tener incrementos en este instrumento también. Siguiente. La acción de Amazon ayer, el día de ayer, al final de la tarde, mostró una entrada. Yo la hice. En este momento la tendencia sigue al alza. Después de los earnings y después de los otros trades que hicimos, tengo posiciones en Amazon y van de acuerdo a lo que estamos esperando gráficamente. Así que bendiciones a todos nuestros estudiantes. Recuerden que el próximo martes estaremos reuniéndonos nuevamente presencial y online en nuestros clases del martes de repaso básicamente para que los estudiantes que acaban de salir de los seminarios y algunos que ya tienen alguna experiencia puedan ver que las estrategias, las fallas y puedan seguir creciendo. Así que esto ha sido una bendición. Tengo un invitado muy especial el día de hoy. Bienvenido, querido Ingo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gran placer estar acá. Claro que sí. Queríamos compartir tu experiencia con el seminario. Básicamente, que nos cuentes un poquito cómo te sientes ahora, qué ha ocurrido en tu vida con esto del evento. En primer lugar, quiero agradecerle a Alejandro Cardona y a su familia por la gentileza del sistema que él ha desarrollado y ha querido compartir con todos nosotros. Es un sistema maravilloso, comprobado, que cumple realmente lo que promete. Le da una nueva dimensión de vida a todo que vaya a atender sus seminarios. Es un sistema comprobado de inversión, de riesgos muy limitados, pero con una gran, gran potencial de ganancia. Lo que yo le digo a cada quien que pudiera ir, que a su dimensión lo haga, porque va a ser un éxito rotundo. Las probabilidades están totalmente a favor de este sistema que Alejandro ha desarrollado. Es un sistema maravilloso. Aparte de eso, nos da consejos de vida, consejos de management de vida. Es un sistema completo espiritual, financiero y de reenfoque de una vida. Yo se lo recomiendo altamente a todos los televidentes. Muchas gracias, querido Ingo. A mí me gustó mucho cuando estabas con Ingo y con tu amigo Germán. Germán, ¿no? Sí. Que él vive en Europa, ¿no? Sí, vive en Madrid. En Madrid. Y ustedes ven a ellos y son personas de muchísimo éxito, empresarios que han tenido éxito en diferentes áreas en su vida. Pero a mí me llamó mucho la atención, la humildad con que tú recibiste el conocimiento, a pesar de que has hecho obras, de hecho, en Colombia grandes, multinacionales, ¿no? Correcto. Y el ver el cariño, el amor y el respeto como hermanos que somos en nuestros países y que aquí nos unimos como latinoamericanos, para mí fue una gran lección de vida. Porque yo me sentí muy honrado también, pues obviamente por todo el mundo, pero ver que ustedes, a pesar de que lo han hecho y recibir esto con tanto amor y con tanto cariño, y que hoy estén viviendo. Porque me contabas que Germán también tuvo éxito en algunas de sus inversiones, ¿no? Enorme éxito y yo lo puedo comprobar y refrendar. Inclusive ayer atendía a tus clases. Sí. Y yo se lo recomiendo a todos que lo hagan presencial o por el sistema maravilloso del Internet. Cada semana, para que pudieran realmente sentir lo que es la constancia del sistema. Todas mis inversiones de ayer rindieron más del 100%. De un día para otro. De un día para otro. Que eso en otro negocio no se ve, ¿no? No se ve. Es imposible. En cualquier otro negocio, el tiempo que le acarrea de generar esas ganancias, repito, todo con su nivel de confort. Exacto. Cada caso es individual. Y lo que Alejandro nos enseña es disciplina. Un sistema, repito, que es consistente. No falla. Qué bueno, qué bueno, querido Ingo. Es verdad que para mí es un privilegio tenerte acá en el programa para que tu voz también sirva a otros hermanos latinos y venezolanos. Tú eres venezolano-alemán, ¿no? Sí, absolutamente. Yo soy alemán, venezolano, me gradué de economista en Alemania. Oh, mío, imagínate. Tengo mi Master's Degree en Alemania y he sido banquero. Ajá. Conozco el tema de la bolsa y no he visto un sistema igual como este. Se lo puedo garantizar, señores. Wow, tremendo, imagínate. Sí. Tú, yo siempre me recuerdo mucho las palabras tan bonitas que has tenido hacia mí. Sí, como bien. Y de verdad que la recibo con un gran cariño porque gracias a Dios y con mucha humildad hemos podido desarrollar esto para nuestros hermanos latinos, ¿no? Absolutamente. Es algo que es para todos y que si lo hacemos juntos, en orden y con disciplina vamos a prosperar, ¿no? Sí. Alejandro ha escrito tres libros que les recomiendo altamente que lean. Es un, digamos, un sistema progresivo de aprendizaje. Ahí están plasmados todos, su filosofía de vida, su filosofía de inversión, sus herramientas de inversión que le van a permitir a todos y a cada quien de reconocer los patrones que se presentan en el mercado y así hacer sus inversiones de una forma muy segura, ponderada, constante y beneficiosa. Muy bien. Muchas gracias, querido Ingo, por estar acá. Un placer y honor. Muchísimas gracias. De verdad que me honra mucho tener estudiantes con esa humildad, con esa sencillez. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el martes, las personas que estuvieron en Orlando con nosotros, a todo nuestro equipo de colaboradores acá y bendiciones y un gran feliz cumpleaños a nuestro gran amigo Jaime Beil.